Yo no estoy en la infantería, caballería, o artillería, ni un avión yo voy piloteando, pero soldado soy, pero soldado soy, pero soldado soy. Yo no estoy en la infantería, caballería, o artillería, ni un avión yo voy piloteando, pero soldado soy. Yo no estoy en la infantería, caballería, o artillería, ni un avión yo voy piloteando, pero soldado soy, pero soldado soy, pero soldado soy, pero soldado soy, Yo no estoy en la infantería, caballería, o artillería, ni un avión yo voy piloteando, pero soldado soy.